La conjunción de varios fenómenos meteorológicos que se registraron el fin de semana sobre el norte del país dejó en Durango, Nevada, en al menos ocho municipios. Así lo confirmó este lunes el Coordinador Estatal de Protección Civil, quien sin embargo señala que en ninguno de ellos se registraron daños de consideración. Tuvimos el pronóstico de nieve desde antier. Prácticamente son ocho municipios los que tuvieron este fenómeno, que son Santiago Papasqueado, en lo que es Ciénaga de Nuestra Señora. Topia, en la parte de Torense y Santa Lucía y alrededor del municipio. Jotaes, en el Porvenir. San Dimas, en San Miguel de Cruces y San Antonio. Canelas, alrededor del municipio. Tepehuanes, también igualmente alrededor del municipio. Y la parte más fuerte fue en el Guanaceví, en La Rosilla y en Ciénaga de la Vaca. Esos fueron los municipios que tuvieron esta contingencia. Actualmente ahorita estamos monitoreando con los coordinadores municipales de protección civil de esos municipios. Realmente si hubo algún percance o algún daño dentro de lo que son viviendas o personales. Y hasta ahorita el reporte es negativo. De todas formas, ya con la autorización por parte del gobierno del estado y de la Secretaría de Gobierno, estamos dándonos a la tarea para solventar cualquier situación de apoyo que requieran esos municipios. Algo similar ocurrió con los fuertes vientos que se dieron principalmente en la zona valle, donde pese a que las rachas alcanzaron los 90 kilómetros por hora, el arbolado, ramaje e infraestructura caída no afectó severamente a domicilios, ni a vehículos y mucho menos a personas. Pues básicamente algunos daños materiales, pero sin ninguna consecuencia. Hay que prevenir a la ciudadanía porque el día de mañana probablemente tengamos vientos similares, inclusive hasta los 70 kilómetros por hora. Y te digo, realmente ahorita todos los coordinadores municipales están en alerta para la situación tanto de frío, nieve y viento. Cabe señalar que se espera que a lo largo de esta semana se mantengan días similares a los que se vivieron durante el fin, por lo cual se mantiene el llamado de alerta para evitar cualquier tipo de incidente.